Este jugador, Yasmany Duc, por derecha habilita a Vidal, que con un giro descoloca totalmente al jugador Cuellar y de zurda define muy bien lejos del alcance de Brun. Corría el minuto 31 para el gol del jugador Vidal, ahí está cómoda de zurda, con mucha libertad, con mucho espacio para poder definir. Cuellar en vez de encimarlo se comió la mague de la media vuelta y le da la posibilidad a Oriente de ir en ventaja 1-0. Pelota para Jiménez, viste Jiménez el pelotazo largo, Díaz para el empate, pegó en el travesaño, Díaz, gol, 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 gol. Gol, gol de Universitario cuando peor estaba en el partido, parecía que llegaba el segundo de Oriente, llegó el empate de Universitario en el 64, Díaz en doble instancia. Vizcarra se confió, me parece, otra vez. La pelota al fondo del arco, Universitario 1, Oriente 1, Díaz lo hizo. De resto aparece Díaz, la pie de Vargas, Díaz, centro directo al arco, se quedaba en el camino, hay penal, sí señor. Hay penal para Universitario, lo derribaron a Jefferson López. Y esto es sencillo, es la regla básica que tiene el fútbol, segunda amarilla para Sampieri, roja para el defensor de Oriente. Es la regla que tiene el fútbol Sergio Galarza y es inclemente, indelente con cualquier equipo. El que no los hace, los recibe. Pino el capitán Cuillar para pegarle a esa pelota. Se perfila Cuillar. Está la orden, señor Hurtado, viene Cuillar. La amarilla para Freitas. Está la orden, el árbitro, viene Cuillar. Cuillar, gol. Gol, 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 gol. Gol de Universitario, minuto 95, lo dio vuelta al partido y le gana Oriente 2 a 1. Cuillar de penal, pone en ventaja al dueño de casa. Gol, 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 gol